Sabemos que la música crea mejores personas. Esto es lo que quiero hacer de grande, de grande quiero ser directora coral. Mi abuelito cría gallos en la azotea de mi casa. Son como parte de la vida cotidiana que tengo. Esta es mi vida. Tú eres su esperanza. Y lo podemos hacer juntos este 23 de febrero. Vamos por más instrumentos, para más orquestas, para más niños. La música y la educación son los únicos instrumentos que deben estar en manos de un niño. Movimiento Azteca, Banco Azteca y Fundación Azteca.